El secreto del Shabbat es que Shabbat, en el momento, en el tiempo, en el cual se une todo en un solo secreto, que va a reposar sobre ella, sobre el Shabbat, que es un solo secreto. La tefilá, el rezo de la noche Shabbat. Entonces, allá se va a adherir el trono celestial sagrado en un solo secreto también. Y también se va a establecer que va a reposar sobre ese trono sagrado el Amélech Akadosh, el rey sagrado superior, el superior. Cuando entra Shabbat, se va a unir y se va a separar de toda la citra ahara, de todo lo malo, de todo el Satán. Y todos los rigores y justicias y decretos malos no trascienden en Shabbat. El Shabbat queda sola, unida a la luz sagrada. Y se corona con muchas coronas al rey sagrado. Y todos los gobiernos de cualquier influencia del ponerse bravo y de causar rigor, se escapan. Y de ahí no va a gobernar nada en todos los mundos. Y los rostros de los mundos van a alumbrar con la luz superior de Keto. Y se van todos a envolver en el pueblo sagrado abajo que es Israel. Todos se van a unir, a envolver y se van a coronar del pueblo de Israel con las almas nuevas, extras, que Dios le otorga al pueblo de Israel en el día de Shabbat. Entonces, cuando empieza la tefilah, empezamos a bendecir la tefilah con alegría, con contentos, con un rostro iluminado. Y decimos, Y decimos, Y Hashem, como tiene que ser, Bendigamos, bendigan a Hashem el bendito. Tiene cuatro palabras por los cuatro mundos, que son el de la acción, de la formación, la creación y el excelso, para empezar entonces la petición del día de Shabbat. Baruch Hashem le hola. Amén, le amén.